... Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Benavist... ...junto con sus profesores... ...han visitado la quesería Sierra Crestellina en Casares... ...allí han aprendido a ordeñar y hacer quesos... ...tirar con onda... ...y han asistido a una cata de quesos de cabra casareña. Ya, estos chicos de aquí que vengan ahora... ...han estado toda la noche con su madre... ...se han atracado su boca. Arrímatelo ni más, que no pasa nada. Yo como la tía, como tú lo vas a tomar, arríma ahí. ¿Aprétale? Si no lo aprieta, lo dale. ¿Por dónde? Ahí, el botón. ¡Ah! Fuerte. ¡Ah! No seas agresivo. Mancharte tiene que manchar. El campo de viernes puede mancharte. ¿Me he manchadichas? De tinta no te vas a manchar. ¡Ah, no, mola! Aquí te tiene que manchar de... ...mola, pero yo estoy aquí... ...un resorio... ¡Ahí va, colega! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Noven, noven, noven! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Se calla! ¡Muy bien la ruta! ¡Muy bien! ... Ya no está líquida... Está más sólida el paso que vamos a hacer ahora. haciéndolo con la lira, que es la guitarrilla esa que hay ahí, porque son de mi generación, bueno yo sé más bien que ustedes, pero bueno, lo del barrio sésamo, bueno, lo de dentro y fuera era, aquí es fuera y aquí es dentro, todo lo que esté fuera no está dentro, con lo cual no lo vamos a llevar, la idea es que todo esté dentro, pues lo metemos dentro, para el que no sepa lo que estoy diciendo en casareño, por dentro y la prensa, nuestros deditos, ponemos los deditos encima y vamos presionando, si os fijáis y veis, a la hora de presionar, vamos sacando el suegrecillo que le vaya quedando la cuajada, más que esta se nos va a quedar aquí, entonces ponemos la manita y vamos presionando, cuando le damos la vuelta se nos queda marcada la forma de esta madera que se llama entremijo, esta herramienta se llama entremijo, y esta no sé si os lo he dicho, se llama pleita, y está hecha con lo del espalda, aquí lo que hacemos es que tenemos la pleita, antes ha sido metido, tirando, y ahora lo que hacemos es empujarle, ¿vale?, empujar, dentro, fuera, ahí, y desmordeamos, vamos liando la pleita, ¿de acuerdo?, y así tenemos nuestro quesito, con la forma de... de la pleita. El pecho va a estar entiendo, ¿eh?, sí, sí, sí. Oye, qué gusto, ¿no?, que me da trompe, para mí. Ojalá fueran mi alumnado, ¿eh?, ¿eh?, ¿de cómo?, ¿de cómo?, ¿de cómo?, ¿de cómo?, ¿de cómo?, mira, la trompe, tiene macabrida, la madura, la madura, la madura, la madura, la madura. Es que me ha quedado aquí con perros, para para ti, ¿eh?, jajaja. Esto es el día a día de... Soy Juan Ocaña, jajaja. He querido conseguir la onda, pero dice que tiene que venir a hacerla. Y esta es la última y nos vamos, ¿eh? Ahí es porque se ponen de rodillas, porque lo llevan siempre... Y, mira, y nuestro queso diferencia en aroma, en sabores, por eso, porque hay una levadura, hay un... ¿vale? Entonces, esto simplemente lo que hacemos es limpiar a mano, simplemente, parece muy fácil, pero simplemente, cuando llevo unos pocos a mano... ¿Pero con mi trapo ni nada, con los dedos? No, la idea es darle... Entonces, el confeccionado macito, en estos quesos, es buena señal, o sea, tiene que estar bien. Entonces, con el sentido de lo hilo, no lo vamos a saltar, porque no quiero que todo el mundo sea saltado con el queso, pero, el sentido de lo hilo se puede interpretar en eso, porque en cortarlo y en eso, realmente escucha tú las herramientas... ¿Puede que es un queso entero? Claro, claro. Está bien. ¿Vale? Era para, para, para... Sí, sí, para nada. ¡Gracias! ¡Gracias!